hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más a las 5 de daniel el día de hoy estoy en cartagena de indias para llevarlos a conocer esta hermosa ciudad romántica amigos pues cartagena de indias se le conoce también como la ciudad amurallada porque está rodeada de una está rodeada de una hermosa muralla que fue construida por la corona española para proteger a esta ciudad de los ataques de los piratas esta es la entrada a la ciudad amurallada la torre del reloj que es el símbolo principal de la ciudad de cartagena esta entrada dividía la ciudad con el arrebal de jetzmaní que era donde vivían los esclavos en aquel entonces ya entrando aquí a la ciudad en la primera plaza era donde llegaban todos los barcos y pues bueno quienes era la plaza también donde se vendían a los esclavos que se traían vamos a entrar por la ahora sí por la entrada principal la hermosa y romántica ciudad amurallada de cartagena de indias es uno de los puntos más importantes y turísticos de toda colombia y esta es la entrada a la ciudad amurallada la ciudad amurallada tiene casi 500 años y fue fundada por pedro de heredia su historia se asocia con los ataques pirata fungía como un punto importante en sudamérica para la corona española por lo que era donde guardaba toda su riqueza lo que la convertía en un punto importante donde los piratas ponían el ojo el castillo de san felipe fue su gran fuerte y más importante para defenderse de los saqueos y bueno aquí está otra de las esculturas bueno aquí en la ciudad de cartagena una de las esculturas que tono fernando botero como lo vimos también en la ciudad de medellín en la plaza botero y Amigos, si pues, Cartagena de verdad que es una ciudad con mucha historia, que yo creo que vale mucho la pena de conocer. Esta es una réplica de los cañones, de cómo estaban posicionados aquí en la muralla. Todos apuntando para el mar, precisamente para defenderse la corona española de los piratas que intentaban robar el oro. Ni siquiera algo de la historia de Cartagena muy, muy, muy detallado. También hay varios guías turísticos o tours que andan aquí por la calle con los turistas explicándoles acerca de toda la historia de Cartagena. Amigos, esto es Getsemaní. Es el barrio donde vivían los esclavos, la clase trabajadora. En aquel entonces, era un barrio muy pesado, muy peligroso, pero ahora, pues lleno de turismo, se refleja su historia y su cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!